El sistema teleférico de transporte masivo MetroCable se encuentra ubicado en San Agustín del Sur. Tecnología, seguridad, ahorro en tiempo y dinero serán algunos de los beneficios que disfrutará la comunidad de esta parroquia caraqueña. San Agustín del Sur, una localidad que se caracteriza por su música y la alegría de sus habitantes, pero también por la cantidad de escaleras que deben subir y bajar los que allí residen. Ahora, también es conocido por abrigar en sus montañas el desarrollo del primer sistema teleférico de transporte masivo y segundo en Latinoamérica, el MetroCable. Su pasión es servirle a la comunidad, ayudar a consolidar planes sociales. Así es Livia Pérez, quien tiene toda una vida transcurrida en San Agustín del Sur y se siente orgullosa de participar junto a los consejos comunales en la consolidación de este sistema de transporte. Cuando llegó MetroCable aquí a la parroquia, había cuatro consejos comunales y Metro llegó a incentivar con el proyecto a que las comunidades se organizaran para poder seguir trabajando y poder ejecutar el proyecto como tal, o sea, de que existiera esa organización, ese poder comunal para así poder proyectar el MetroCable. Desde lo más bajo hasta lo más alto del sector, se distinguen palabras como ética, justicia, amor, corresponsabilidad social, pasión patria y el nombre de los estados del país que se encuentran plasmados en las 52 cabinas que componen el sistema MetroCable, con capacidad para ocho personas que se desplazan en un recorrido de 1,8 kilómetros, divididos en cinco estaciones con forma herradura. Ellas son Parque Central, Hornos de Cal, La Ceiba, El Manguito y San Agustín. Esta obra ha generado aproximadamente 200 empleos directos y 250 indirectos. El 80% de los trabajadores distribuidos en 26 operadores, 90 personas de seguridad, cooperativas de mantenimiento y obreros son los encargados de poner en marcha el sistema y cuidar las instalaciones de esta infraestructura. De Yairí y de Enmer se sienten orgullosos de elaborar en este transporte tan importante para los usuarios. Los trabajadores destacan la influencia del MetroCable en sus vidas. Aparte que beneficia a mi comunidad, salí beneficiada yo al conseguir un pleo en una empresa tan importante como el MetroCable. Influye mucho en el sentido de que este es un ámbito laboral de mejoría para mí, porque a la edad que tengo he tenido cantidades de trabajo y esto para mí ha sido un escalón más que he subido en mi vida, pues, es una mejoría. Nos comenta el significado del transporte para él y sus vecinos. Para mí esto significa una mejoría excelente, no tanto para mí y mi familia, sino para todas las personas de la comunidad. Por eso que también le hago un llamado a la comunidad que cuide en este sistema, porque esto es para todos, es de todos. El proceso de expropiación que vivieron las familias ubicadas en zonas donde se construyeron las estaciones del MetroCable ocurrió en un periodo de seis meses. Los consejos comunales, junto al Metro de Caracas, fueron los encargados de informar a los habitantes de su condición y el traslado a otros sectores del país. De esta manera, fueron beneficiados con viviendas nuevas y con una mejor calidad de vida. El trabajo fue difícil, así lo señaló Daniel. Esa ética total, dijo que estábamos locos, que de la parroquia no iba a haber nada de eso, que nosotros somos así, que somos de un barrio, que es como eso, que es un transporte masivo para la comunidad. Tienes que entender que también son personas que es como una especie de clase, aislado, aislado de la realidad. Mantienen, es aquí un barrio, pues, que las mejoras están para las calles, para las urbanizaciones. Nada que ver con este cerro. El Metro Cable, día a día, estará en los cielos de Caracas, demostrando al país su grandeza. De esta manera, ofrece esperanzas de mejoras en las vidas del pueblo de San Agustín del Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!